Música Le gusta meterse en lío 24-7 Vivirse la vida hacia el garete Rodeada del titereo y los fuletes Buscándose un jinete que le dé fuete El problema es que la nena está buena Nadie la controla de nadie se deja Y si le da contigo hoy te setea Oh, 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 oh Pa' la pared, todo el mundo bellaqueando Toda la vez, un casualón corriendo Ya no se ve la pichadera Oh, 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 oh Pa' la pared, todo el mundo bellaqueando Toda la vez, un casualón corriendo Ya no se ve la pichadera Oh, oh, oh Con una nota de Midori Lo peiné en la cintura pa' la 40 Ando más suelto que el vaquero de Toy Story Y hay un mes de Toy Story Oh, 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 oh Pa' la pared, todo el mundo bellaqueando Toda la vez, un casualón corriendo Ya no se ve la pichadera Oh, 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 oh Hoy esto se odió El fili de la mano me cogió Dos cachas se dio y me bellaqueó Quería que me llevara, que me llevara la 2 Subeteando pa' aquí, pa' allá se mojó El humo le da vuelta y me hace suelta Desde hace rato que estás envuelta No te has dado cuenta Dime que te inventa Cuando salgamos por esa puerta El humo le da vuelta y me hace suelta Desde hace rato que estás envuelta No te has dado cuenta Dime que te inventa Cuando salgamos por esa puerta Pégate y dale pa' la pared To' el mundo bellaqueando Toda la vez, un casualón corriendo Ya no se ve la pichadera Oh, 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 oh Pa' la pared, to' el mundo bellaqueando Toda la vez, un casualón corriendo Ya no se ve la pichadera Oh, 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 oh Oye, me se formó el fumeteo de nuevo Date media vuelta, date media vuelta To' el mundo pa' la pared Como pa' los tiempos de Dinoise Oh, 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 oh El del flavor El hoy Memo El verdadero Tranquila, baby Que hay que ir pa' la top G&G Music, baby Muchachos Vayan poniéndose a la rodillera Pa' que no queden feos en el torneo